hola a todos bienvenidos a su canal listo profe en este objeto de aprendizaje hablaremos sobre el siguiente tema la esmeriladora esmeril de banco o amoladora de banco es una máquina de herramienta que consiste en un motor eléctrico a cuyo eje de giro se acoplan en uno o ambos extremos discos sobre los que se realizan diversas tareas los discos de material blando y flexible se utilizan para el pulido y abrillantado de metales mientras los de alambre se emplean para quitar las rebabas de mecanizado que puedan tener algunas piezas también puede ser de material abrasivo constituidos por granos gruesos o granos finos los primeros se utilizan para desbastar o matar aristas de piezas metálicas mientras que los segundos sirven para afilar las herramientas de corte como cuchillas brocas etcétera también puede emplearse para cortar cerámicas tipos usuales esmeriladora de banco es fijada al banco y su motor eléctrico tiene la potencia de un cuarto hasta medio caballo con 1450 a 2800 rpm es utilizada para dar el acabado y reafilar las herramientas herramientas la esmeriladora de pedestal es utilizada en desbastes comunes en el afilado de herramientas manuales y de máquinas herramientas en general la potencia del motor eléctrico más usual es de un caballo con 1450 a 1750 rpm existen esmeriladoras de pedestal con potencia de motor de cuatro caballos utilizadas principalmente para desbastes gruesos y para quitar rebabas de las piezas de fundición partes de la esmeriladora de pedestal pedestal estructura de hierro fundido gris que sirve de apoyo y permite la fijación del motor eléctrico motor eléctrico que hace girar la muela abrasiva protector de la muela recoge las partículas que se desprenden del esmeril o cuando se rompe evita que los pedazos causen accidentes apoyo el material puede ser fijado en un ángulo apropiado lo importante es mantener a medida que el diámetro de la piedra disminuye un juego de 1 a 2 milímetros para evitar la introducción de piezas pequeñas entre la piedra y el apoyo protector visual recipiente de enfriamiento para enfriar las herramientas de acero templado evitando que el calor causado por el rozamiento de la herramienta con la muela disminuya la resistencia del filo de corte en caso de templar las cuando se trabaja en estas máquinas hay que adoptar diversas medidas de seguridad especialmente para proteger los ojos con gafas adecuadas para evitar que se incrusten partículas metálicas en los ojos he llegado al final de este acompañamiento si te ha gustado dale like y comenta que te ha parecido todo este tema suscríbete al canal listo profe activa la campanilla muchas gracias por su atención